Gracias a 50 toneladas de municiones y granadas que Estados Unidos les suministró desde el aire en octubre, las fuerzas de oposición sirias han recuperado casi 255 kilómetros cuadrados de manos del autodenominado Estado Islámico cerca del poblado de Al-Hawal, según informó el coronel Steve Warren, vocero de la coalición. Seguiremos operando así mientras funcione. Si es necesario, haremos adaptaciones. Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos corroboró que el ejército oficialista recuperó el control de un camino clave en el sudeste de Alepo, que estaba en manos de Daesh, como se conoce al Estado Islámico. Pero videos difundidos en Internet, cuya autenticidad no ha podido ser comprobada de manera independiente, parecerían mostrar además una vasta destrucción en zonas residenciales de Idlib y Alepo, y a civiles expresando su desesperación. Estas son las masacres de Bashar al-Assad y la Fuerza Aérea Rusa. Nos atacan con armas que no conocemos y están prohibidas a nivel internacional. Esta gente son vendedores, todos civiles que viven pacíficamente. ¿Por qué nos bombardean? No sabemos cuál es la razón. ¿Quieren al Estado Islámico? Daesh está en Raqqa, Al-Bev y otras áreas. ¿Por qué vienen aquí, donde todos son civiles, mujeres, niños y escuelas? En recientes horas, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos informó que insurgentes sirios capturaron el poblado de Morec, al norte de Hama, y con ello dieron un revés a los oficialistas en el oeste de Siria. La única baldera es Iglesias, Voz de América, Washington.